Buenos días, queridos ayamontinos, queridos todos. He decidido unánimemente y por unanimidad y porque soy el alcalde y porque me da la gana dar un homenaje a mi amiga y a nuestra amiga entrañable María Isabel. Voy a contarle la historia del tío Rodolfo. Es un personaje del barrio muy particular. El médico ha dicho que tiene una cosa muy mala, está tan tranquilo y es justo una palma y el pobre Rodolfo no puede parar. Menuda marcha que tiene el tío Rodolfo. Cuando se trata de una fiesta no tiene final. Siempre acaba con la lengua toda trabada que casi no se le entiende nada. De duras penas parece cantar. No me toquen las palmas que me conozco. No me toquen las palmas que no, que no. No me toquen las palmas que se lo duermo. El tío va siempre como un amonto, el más marxoso de la ciudad. No del fin para allá, que mañana hay que trabajar. No del fin para allá, que mañana hay que trabajar. Barro dos copas minando por las heridas, poniendo mucho cuidado pa' no tropezar. Se encuentra con un amigo de toda la vida que le ha invitado a una cervecita de las de antes para recordar. Después de la cervecita venía una copa. Después de la copa también dos copitas de más. El niño menor fue a casa a buscar la guitarra y viste no visto y eso era la palma y el tío Rodolfo se ha vuelto a liar. No me toquen las palmas que me conozco. No me toquen las palmas que no, que no. No me toquen las palmas que se lo duermo. El tío va siempre como un amonto, el más marxoso de la ciudad. No me toquen las palmas que se lo duermo. No me toquen las palmas que se lo duermo. El tío va siempre como un amonto, el más marxoso de la ciudad. que le suelo es el que venga en los hogos. El tío va siempre como un amonto, los covering todos los nomentos de la ciudad. Gracias.